Previamente en The Amazing Race, 11 equipos partieron desde el imponente glaciar Perito Moreno en una carrera a través de Latinoamérica. Compiten por ganar el gran premio de 250 mil dólares. ¿Están listos? La partida puso a prueba su resistencia física. El desvío les exigió destreza y fuerza. Los equipos argentinos demostraron no ser profetas en su tierra al fallarles la orientación. En una etapa donde el frío extremo fue protagonista. Al final, los amigos colombianos Felipe y Alejandro llegaron primeros a la parada y obtuvieron el tan ansiado pase directo. Felipe y Alejandro, ustedes son el primer equipo en llegar acá. Recordarán, les dije al inicio que si eran el primer equipo en llegar, se ganarían el pase directo, el cual tengo para ustedes. Es una herramienta muy valiosa, sean muy cuidadosos al utilizarla. Una resbaladiza etapa inicial. Mientras que las venezolanas Vero y Gaba, últimas en llegar al glaciario, se llevaron una gran sorpresa. Llegaron en el último lugar. Hoy, la carrera se traslada de lo rural al urbano, de la Patagonia a la capital argentina, con desafíos en los que los equipos necesitarán mucha paciencia, puntería y suerte. Llegaron en el último lugar. Felipe y Alejandro, ustedes son el primer equipo en llegar acá. Y les tengo otra sorpresa. Seguimos en carrera. Este es su siguiente pista. Tienen 70 valores para esta etapa de la carrera. Viajen a Buenos Aires en autobús. Al llegar, diríjanse al planetario Galileo Galilei, donde se encontrará la siguiente caja de pistas. La segunda etapa de la carrera se traslada en autobús por más de 2.600 kilómetros a Buenos Aires. Al llegar, deberán tomar un taxi hasta el planetario Galileo Galilei, donde se encuentra la caja de pistas. En camino, suerte. En cualquier momento, hoy estamos de primeros, mañana podemos estar de últimos. No nos podemos confiar de nadie y esperar a que nos siga yendo muy bien, tener la suerte que nos ayuda hasta ahora. Viajan a Buenos Aires en autobús. Estamos cómodos por mientras y tranquilos. O sea, no creemos que ningún equipo nos vaya a jugar en contra. Hasta ahora. Hasta ahora. Al llegar, diríjanse al planetario Galileo Galilei, donde encontrarán la siguiente caja de pistas. ¡Vámonos! Es una carrera larga. Después de estar octavos ayer y terminar terceros hoy, aquí se demuestra que cualquier cosa puede pasar. Viajen a Buenos Aires en autobús. Al llegar, diríjanse al planetario Galileo Galilei. ¡Ya, vamos! Estamos en la sexta posición. No está mal. Y por un par de equivocaciones hubiésemos estado un poquito. Viajen a Buenos Aires en autobús. ¡Vale, dale, dale! Al llegar, diríjanse al planetario Galileo Galilei, donde encontrarán la siguiente caja de pistas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a seguir corriendo y todavía no se definen las cosas. Viajen a Buenos Aires en autobús. ¿Qué? ¿En autobús? Vamos. Vamos, vamos. 46 horas. Demasiada hora. Nunca nos hayamos pasado tantas horas en un bus, ¿verdad? Vamos. Estás a punto de estraucar. La segunda etapa de la carrera se traslada en autobús por más de 2.600 kilómetros de carretera. Creo que vamos nuevamente a remontar el puesto que teníamos y seguir subiendo. Porque en realidad vinimos a ganar. No a pasear. Nuestro peor defecto como equipo es que somos muy distraídas, muy dispersas. Nos dejamos llevar. Buenos Aires es conocida como la Reina del Plata. La capital argentina es una de las ciudades más importantes de América Latina y un importante núcleo de actividad política, económica e intelectual. Los 11 equipos llegan aquí para seguir en la carrera por los 250 mil dólares. ¿Está libre? ¿Está libre? ¿Al talentario Galileo Galilei, por favor? Lo más rápido que pueda, por favor. Lo más rápido que pueda. No, no, no puede ser. Amigo. Amigo. ¿Está disponible? ¿Está disponible? Sí. Estaría desde el día de hoy alcanzar a Felipe y Alejandro y robarles el primer lugar de hoy. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren. ¿Dónde? Enfrente. ¿Dónde? Diríjanse en taxi hasta el restaurante Ilvalo del Matone. Los equipos deben dirigirse en taxi al restaurante Ilvalo del Matone, ubicado en Palermo, donde se encuentra la siguiente pista. Ahí está, montes, 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 montes. La cajuela otra vez, Gustavo. ¿Empujo? 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 A veces lleguemos mejor. Sí. Así no nos alcanzan los que vieron atrás y alcanzamos a los que van adelante. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, aquí, 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 aquí. Vamos al carretero Galileo Galilei, ubicado en la avenida Sarmiento y Segueroa Alcorta. Tenemos una conferencia. Carlos, estamos de competencia y el que llega primero gana, así que huele. Y si se conoce alguna ruta, sí, como más rápida. Como el atajo para pasarle a todos los que se fueron, mi amor. Y si menos tránsito. Vamos. Tirámoslo primero. ¿Le está? Ah, sí, conmigo primero. Señor Roberto, a ver si de pronto nos ayuda y le da un poquito rápido. Que tenemos un equipo atrás que nos está oliendo. Ahí lo posible, lo más posible. Vamos a dar una propiedad bien buena. Y si chocamos, vamos a Tardama. Vamos con ganas, con fuerzas. Ya de estar tantas horas en el bus, ya necesitábamos algo de adrenalina, así, acción. Bueno, que vaya intentando prenderlo mientras yo busco un taxi. Lo intenta prenderlo de todas maneras, cualquier cosa. Sí, sigue intentando y nosotros vamos agarrando taxi. Vamos. Vamos. No, no, no. Madre. Taxi. ¿Qué es el semáforo? ¿Qué es el semáforo? Taxi. Llegan los chilenos. ¿Dónde, dónde, dónde? Allá llegan los chilenos. 35 ganas de peso. Y tú, ¿qué pasa? Taxi. VAMOS, taxi. Ay, Dios mío. ¡AWIBA, papá! ¡AWIBA! Taxi. Vamos, taxi. Direjas en taxi hasta el otro rato. Y el balo del mazón. Sigue, 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 sigue. El otro equipo, el otro equipo. ¡Taxi! ¡Que damos sin taxi! En este minuto puedo decir que damos primero. ¿Tú no es un taxi? Sí. ¿Sí? ¿Está libre? Vamos a una competencia muy atrasados, por favor. Si nos puedes colaborar. Déjame hacerle eso. Pásele a este, pásele a este, pásele a este. Vamos, vamos. Vamos a empezar en Colombia. Ayúdanos, porque es que nos están cogiendo ventaja. En esta competencia un minuto es como si fueran 10 horas. Huele, 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 huele. Tirejas en taxi hasta el restaurante. Y el balo de Matona donde nos espera la caja de pistas. Nos están cogiendo ventaja. Nos ganaron un minuto ahí. A ver cómo ganaron, te vas poniendo. Cuando el Mercedes está comiendo los dedos. O sea, dentro de lo permitido, lo más rápido posible. Porque estamos en una carrera y estamos muy detrás. La camioneta va otra ahí. ¿Va otra, la camioneta? Sí. Nosotros vamos a agarrar por aquí y nos vamos a robar. ¿Estás seguro, mejorito? Sí, sí, sí. Confía. Quédate tranquila. Ay, Dios. ¿Cómo es que me alegre más del próximo? Creo que felicidad. Sí, sí, vamos. Gracias, cuídese. Opción A, CD. Opción B, libros. En un desvío, los equipos tendrán que elegir entre dos tareas. Si después de intentar una tarea quieren pasarse a la otra, lo podrán hacer. En la opción C, D, los equipos tendrán que buscar un disco en cuya lista de canciones aparecen cuatro palabras preestablecidas. En la opción libros, tendrán que hallar un libro del autor cuya biografía reciben junto a la pista. Ya, opción A, CD. Apúrate que llegas los otros. Muchas gracias. Suerte. Gracias, hermano. Que sigan bien. ¿Libro? ¿Libro? Sí, ve libros. A ver, que aquí no sale Gorriti, sale Serrano. Ubicado en Gorriti 52-04. 52-04. ¿Ya seguro? Gracias. Diríjanse en taxi hasta el restaurante Ilvallo del Matone. Diríjanse en taxi hasta el restaurante Ilvallo del Matone. Vamos, Pablo. Diríjanse en taxi hasta el restaurante. Disculpa, te molesto. La calle Serrano. ¡Vamos, Chile, me p***, me p***! No, Felipe. 50-04. No se puede hacer falta de trascender. Dale, m***, dale. A ver, lánzate, lánzate. No tengas miedo. Ahí está, ahí está. Sí, válse. Buscar un CD en un sector señalizado que mantenga en su lista de canciones cuatro palabras. Fea, nena, moscas, dominó. No, 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 no. Estoy transpirando con la p*** de la madre. Ahí la esquina, amigo. Ahí la esquina. Buenas noches. La breviografía se encuentra junto en esto sobre así como el lugar donde deben buscar el libro. Área 4. ¡Cuidado! Allá. Se ve a la esquina, la escena de un quinto. Va a estar en el C, m***. ¿Qué? Debió, libros. ¿Sí? Libros. Opción B. La L. La B, la B, la B. Escogemos la B. Gorriti. Para ir a 5 cuadras. 5 cuadras para ir a gorriti. Dale, dale. Ahí está la caja de pizzas. Diríjanse en taxi hasta el restaurante Ilvalo del Matone. ¿Si lo ubicas, Juan? ¡Eso, wey! ¡Ay, verdad! ¡Eso, claro que sí! ESTÁ LA FIESTA. CORRE, CORRE. DIRÍJAN SANTÁXI HASTA EL RESTAURANTE. TENEMOS QUE IR AL VALLO DE ALMATONE. REBASA EL FACHO DE ADELANTE POR FAVOR, RICARDO, ARAÍ QUE NOS GANARON. PÁSALO, PÁSALO, POR FAVOR, Y TE LOS PONES ENFRENTE, POR FAVOR. AHÍ NOS PASA. DIRÍJAN SANTÁXI HASTA EL RESTAURANTE Y EL BALLO DEL MATONE. ¿ADÓNDE VAMOS? VAMOS, ALÉ, UN TRUTE. ESTÁS MIRANDO, ALÉ. LAS CHICAS NOS SE FUERON. AHÍ ESTÁ LA BANDERA. QUÉ PELOTUDO. DIRÍJAN SANTÁXI HASTA EL RESTAURANTE Y EL BAILO DEL MARALO. ESTÁS DESBOCADO. NO, YO TAMBIÉN DESBOCADO. NO ME ECHÉ LA CULPA DE MI VIDA. SI YO VOY DE VOCADO, PODO PONER LA SERENIDAD QUE HACE FALTA. CUANDO YO, CUANDO YO, CUANDO YO, CUANDO YO, CUANDO YO, EN ESE MOMENTO TE DIJE, NO, ME DIJIS, TE ESTÁS BUSCANDO, SÍ, PERO TE DIJE PARA, PERO YA TE HABÍAS DADO AUTORA BUENTA. AHÍ ESTÁ OPCIÓN B. AHÍ ESTÁ OPCIÓN B. AHÍ QUÉ TANTOS. SECTOR DE BÚSCADA ÁREA 5. ESTÁ. AHÍ. HABÍA QUE BUSCAR UN LIBRO DE UNA AUTORA DE SARDEÑA. TOYA COMENZÓ POR ABAJO, YO COMENZÉ POR ARIBA Y YO MIRÉ EN TODOS LOS LIBROS LA SOLAPA PARA LEER Y DONDE ERA EL AUTOR. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. BIEN. AQUÍ. AMIGA. GRACIAS AMIGA. VAMOS NO, QUE TE ENFRÍA LA ROBA. VÁMOLA. DÍÍJANSE A PÍASTA EL CLUB ALCÓN PEREGRINO. CUMPLIDO EL DESVÍO, LOS PARTICIPANTES DEBEN SEGUIR A PÍASTA EL CLUB ALCÓN PEREGRINO EN PALERMO SOJO, DONDE LOS ESPERA LA CAJA DE PISTAS. CLUB ALCÓN PEREGRINO. DOS CUADRES Y MEDIA PARA LLÁ. DOS CUADRES Y MEDIA PARA LLÁ. DOS CUADRES Y MEDIA PARA LLÁ. GRACIAS. GRACIAS. BIEN, MI AMOR. SE FUSIÓN MULTA. DESVÍO. OPCIÓN B, LIBROS. YI, YI, YI. Me da un taxi, me da un taxi. HÁ. ¿HOLA, QUÉ TAL? ALGUNOS Ustedes conoce a tiende de libros Andrés Bello? ¿Para abajo? VAMOS, VAMOS. VAMOS. EN EL PAPEL DE PISA, EL PAPEL DE ASUÍ, NO HAÍA NADA MÁS? SE HA CAÍDO, NO SÉ. ESTAMOS PERDITOS TIEMPOS. LLEGAMOS AL LUGAR PAREHACE LACIVIDAD. Y no podíamos hacer nada porque la información de la biografía estaba en alguna calle de Buenos Aires. ¿Qué tenemos que regresar? ¿Qué se ha caído? No sé en dónde, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No tenemos otra? ¿Qué mierda? ¿Vamos a buscar un papel en la pista? ¿Y qué chiste quieres que haga? ¿Vaday Cruz? ¿La calle Vaday Cruz? Sí, ahí está, Vaday Cruz. Buena. Mírala aquí, mi amor. Obstáculo. En un obstáculo, solo un integrante del equipo puede realizar la tarea. En esta ocasión, el participante tendrá que demostrar gran capacidad de concentración y la puntería de un experto. Después de una charla instructiva obligatoria por parte de un experto, debe explotar con un arco y una flecha un globo colocado sobre una diana a 10 metros de distancia. Cumplido el obstáculo, recibirá la siguiente pista. ¿Quién pone el mareo? Hola. Hola. Aquí está mi turno y... ¿Cómo le hicieron? Vas a tener la cara de perfil, pies anchos de hombro, vas a usar tres dedos en la cuadra y te llevas la mano hasta el labio. De ahí se apunta y se larga la cuerda. ¿Vale? Dale, mi amor, tú puedes. Poquitico más abajo. Bien. ¡Anda! ¡Muy bien! No, con la palabra. 57, 37, aquí es. Mi bello, eres precioso, mi Julio. Muchas gracias, hermanos. Te quiero su llamado. Gracias, claro que sí. ¿Qué es mío? ¿Libros o dos? Libros. Vamos, libros. Qué difícil descubrir en uno, corriendo, ponerse a hacer esto de tanta minuciosidad. En la librería, buscando ese libro, casi no lo encontramos. Empezamos por orden de arriba, la mitad y de la mitad abajo. Y fue, más o menos, en el último instante, el último libro. Nací en San Martín. Ahí está. Listo, amor. Gracias. Y déjense a pie, hasta el club, al compeligrío, donde se encontrará la siguiente caja de pistas. Amárrese porque, papá, a sudar otra vez. Ay, qué difícil. Estantes A, B, C, D, E, E y F. Único, tres nueve de las policiales protagonizadas por el veterano detective Echenique. Atenaraña y otros cuentos, cuentos de terror. No sé qué estamos buscando. Vamos, que todavía tenemos un culo de equipos atrás y con multa todavía. Trata de mirar el piso. Estoy mirando el piso. Ay, yo no te puedo creer. ¿Qué mierda vamos a hacer? No sé, pues, no, o sea, hemos chequeado y no había nada más. Esto es el anterior. Está ahí bien, entonces, chico de madre. ¿Qué mierda vamos a hacer? No sé, pues, no, o sea, hemos chequeado y no había nada más. Andrea, te voy a matar, te voy a matar, gorra. ¿Dónde está? Vamos, vamos. Nunca me imaginé que íbamos a encontrar el papel tirado en la calle. Por suerte, no sé cómo, le encontramos. Apúrate, corra, ahora sí ya. Estoy corriendo. Y va lo que viene, va todo el año. Acá, 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 acá. Hace un desvío. Vámonos, ¿sí? ¿Aquí va a funcionar? No, 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 no. ¿Dónde está el c***o? Estamos en regla número, tú. Estaban todos a pie, macho. Corriendo, macho, vamos corriendo. Ahí está, Maxi. Allá. Sí, Valsi. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo eran las palabras? Verdad seco, desordenado y malherido. No sabíamos dónde estaban los otros equipos. Y cuando llegó el equipo de Argentina a la tienda de música, fue como, ya, vamos, en octavo. ¿Cómo eran las palabras? Verdad seco, desordenado y malherido. Ah, ese está. Sí, yo lo leí hace rato, abuelo. Debe ser como policial, ¿no? Este no es. Bueno, nos cogió un poquito de desespero, ¿no? Lo difícil fue encontrar el libro que estaba realmente escondido. Dios mío, por favor. Vamos, ya se fueron todos, vamos, vamos. Aria 5, estantes ABCDEF. Nació en Wilde en 1978. Se sudan lo comenzaron. Dios mío, tú nomás. Salve. No te doy. Salve. ¿Sí? Diríjense a pie hasta el Club Alcón Peregrino. Obtudo el premio Tormenta. Nació en Wilde en 1978, periodismo en Sevilla. Acá está, acá está. Gracias. Dale, tranquila, que no se caiga en nada, por favor. Tal vez sea ya. Pregúntale a alguien. ¿Saben dónde queda el Club Alcón Peregrino? Muchachos, Godoy Cruz. Godoy Cruz, la pinta por allá. Pregúntale. Ay, Dios. Por aquí se acusaste a mí. Godoy Cruz, 1731. Gracias, él es muy bueno, muy bueno, de verdad. Muchas gracias, Juan. Y dale, dale, dale. Desvío. Vamos a hacer la opción B, libros. Corre, corre, corre. Espérame. Opción B, libros. Te decidimos. Opción B, libros. La multa, la multa. Una multa es una tarea adicional que tiene que realizar la pareja que se salvó de eliminación en la etapa anterior. Esta noche las venezolanas Vero y Gaba tendrán que picar 5 kilos de cebolla en este restaurante del barrio de Palermo. Al haber realizado la tarea, podrán retomar la carrera. ¿Me me hacen 5, por favor? De acá. Hay que picarlas así en redondito. Dale. Me tengo que poner esto ahora, me imagino. Hay que pelar primero. ¿Cómo vamos los hechos? Está aquí. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. ¿No te arden los ojos? No, porque yo tengo la interrumpción. ¡Ah! Me corté un dedo. Estoy sangrando más o menos y el dedo se me corté. Chúpalo. Sabe cebolla. Yo en mi casa ni siquiera corto cebolla. Vine a cortar cebolla argentina. Bueno, ahí va este. Este sí va. Mira dónde está pegando, madre. Vámonos. Vámonos. Pista. Viaje en embujo hasta el puente de la mujer. La parada de esta etapa de la carrera. Dense prisa. El último equipo en llegar podría ser eliminado. Este puente giratorio de 170 metros es obra del prestigioso arquitecto español Santiago Calatrava. También es la segunda parada en The Amazing Race. El último equipo en llegar aquí podría ser eliminado. Para llegar aquí, los equipos deben subirse a un autobús de la línea 111 y bajarse en la calle Juana Manuela Gorriti. Luego, cruzar a pie el puente de la mujer y buscar la parada. Claro, un plan es para allá. Dos cuadras para allá. Ok, gracias. Vamos. Por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Club Alton Pelegrino. Ahí está. ¿Quién pone mejor reloj? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Listo, hágale. Bien, esa es. ¿Vamos? Muy bien. A mí nos vencían Robin Hood de chévere, papá. Viajar en bus hasta el puente de la mujer, la parada en esta etapa de la carrera. Vale, vamos a leer con calma. Vamos bien. ¿Lo preguntemos? Ese no será el puente, mira. ¿Qué lo sabes? No encontramos un puente, allá no existía ningún puente en Palermo, Hollywood. ¿Quién dice algo del puente? ¡Léelo del puente! Mi amor, dice exclusivamente por la calle Juana Manuela Gorriti. Ah, no dice... Para ingresar a la parada debe cruzar el puente, entrando exclusivamente por la calle Juana Manuela Gorriti. Nos embolocamos un poquito con la pista porque decía algo de la parada y no era la parada del bus. Acá tengo un mosca. Tiene que ser el nombre de la canción. No, no, tienen que aparecer estas cuatro palabras, no importa si es el nombre solo. ¿Cuántas son? Pero tienen que aparecer las cuatro. ¿En el disco tienen que aparecer las cuatro? Sí. Aquí está. Es un bebé el té. Después de 40 minutos. Es un bebé el té. Muchas gracias. Dirijas a pie hasta el Club Alcón Peregrino. ¿Quién pone mejor el ojo? Tú tienes mejor el ojo. Yo. Ay, porra. Un poquito más a tu izquierda. Lo que estoy tratando, Nicolás. ¿Quién pone mejor el ojo? Yo lo hago. Yo lo hago. Miren. Tense prisa. El último en llegar podría ser eliminado. Teografía. Es la biografía de alguien. Vamos, Patria, a Cedera, en Tocón. Estando yo ya lo deí. Decime qué dice la... Está en esa, ¿sí? Y es aquí. Hay que buscar. No le entiendo del todo la pinta. Si sos tan amable. Si vos tuvieras los antiguos acompañados como yo los tenía. Y te digo así. Dime que sí, doctor. Sí. Bien. Por favor, López. Es una linda. Lo han entreverado. A ver. Sí, qué horror. Abre tú. Pero ya. Es un río. Dirija, este es el Club Halcón Peregrino. Ya casi. ¡Eso! ¡Venga, chica! Dense prisa. El último aquí para llegar podría ser eliminado. Halcón Peregrino. Aquí, callada, ¿dónde está la caja? Obstáculo. Pones mejor ojo. Lo hace Nicolás. La bolsa de prisa, el último aquí para llegar, podría ser eliminado. La única línea que llega es la 111. La calle es Juana, Maloela, Gorrito. Hay un puente. No, pero mira, ahí dice la parada 101. Mira lo que dice. Para ingresar a la parada deben cruzar el puente entrando exclusivamente. ¿Ok? Si no entramos por ahí, no nos vale. El bus se encuentra en Bonplan, entre Gorriti y Honduras. Claro, Bonplan. Ah, para allá. ¿Quién dispara con arco? Tú. Listo. ¡Maestro! Eso se merece un trago, un trago, un trago. Vamos, mi negro. Te toca leer. Viaje en el bus hasta el puente de la mujer. Vamos, comitémosle a la policía. Ay, no está que sea. Yo ya busqué acá, le estoy, estoy, estoy yendo yo para allá. Termina esto y vamos para acá abajo en todo caso. Sí, sí. ¡Vamos! Córrele. Al Club Balcón Peregrino donde encontrarán la siguiente caja de pistas. Ay, ya lo encontré, ya lo encontré. Aquí está. Nace en Talca, 1926 Guillermo Blanco. Ay, ¿sabes dónde queda el Club Balcón Peregrino? Ya nos falta poco. Me siento como ratatuta. Voy a encontrar la pista. Ya. Listo. Ahí no es. Sí, va a arreglar. Desvío. Vamos a hacer la opción A de los sinis. Andá registrando lo que ya viste, porque si no subo voy a buscar lo mismo. Voy a comer la mucera. Bueno. Dale, dale. Aquí es. Obstáculo. Obstáculo. ¿Quién pone el mejor ojo? ¿Quién pone el mejor ojo? ¡Oh, Dios mío! Ya casi, ya casi. Va mejorando. El siguiente va a dar en el globo. Ay, aquí está. Aquí está. Ay, no manches, tío. ¿Quién pone el mejor ojo? ¿Quién tiene más ojo? Puntería. Fíjale. ¿Quién es puntería? ¿O lo hago yo? ¿Qué pasa tú? ¿Sabes qué tú? Porque yo no veo, yo no veo de locos. Cuidado con el señor de adelante. No traigo nada. Ah, tía. Yo pensé que le ibas a disparar. Concentración y paciencia, cuñiz. ¡Uf! ¡Bien! 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 Viajen en bus hasta el puente de la mujer. La parada de esta etapa de la carrera. ¿Cuántos cifras, mujer? No sé, no me importa. Le me importa encontrarlo. Nada más. ¿Entendés? Es lo único que importa. Vamos. La lista. La tabla de la mano. Buena. No sé, no me importa. Le me importa encontrarlo. Nada más. ¿Entendés? Es lo único que importa. Vamos. La lista. La tabla de la mano. Buena. Cariño caprichoso. Cobardía. ¡Huega! ¡No! ¡Sí! ¿Hace cuánto estamos acá? No, 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 no. Vamos a ir encarregando. Vamos a ir encarregando. Vamos a hacerlo sistemáticamente, porque buscando así por buscar no lo encontraba más. A partir de ahora arrancamos. Desde el centro hacia la periferia. En inglés no hay nadie, porque el prólogo está en castellano. Y acá todos los que he visto, o alcanzado a ver, están en inglés. En los Maitenas ya mil veces lo pasé por encima. Toda esta fila, toda esta fila ya lo mostré. El Bernardito este me parece que ya me lo crucé, pero no estoy seguro. Es fascista. Sí, ya me lo crucé 40 veces, a ver más. Hola. ¿Sabes dónde está la parada de bus 111? Disculpa, amigo, la parada. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene la 111. Pero, mi amor, pero tenemos que... Aquí. ¡Coya! ¡No! ¡Se puede así! ¡Ay, cómo se puede! No, tenemos que llegar a la parada. Mi amor, ¿pero es que va corriendo como una boca? No, va corriendo como una boca, mi amor. Sí. ¿Lee lo que dice? ¿Cómo la dice? Vamos a calmarnos, mi amor, que estamos como unos locos. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí está. También los colombianos. Entonces. Ya te pago. Vamos hasta el puente de la mujer. Sí, el CTD. ¿Sí? Para ingresar a la parada deben cruzar el puente entrando exclusivamente por la calle Juan Manuel Agorriti. No, pero debe ser para allá el puente que tuvieron que haber cruzado ustedes. Bueno, vaya, vamos a cruzar el puente. Es lo que son nosotros. No lo hemos cruzado. Mi amor. Cuando nos montamos al bus, le dije, Tolla, vamos a bajarnos porque no hemos cruzado ese puente y nos pueden multar. Y ellos se confundieron un poco con eso. Entonces, bajémonos por acá, por favor. ¿Cuántos cuadras son para atrás? ¿Cuatro o cinco? Vamos, Tolla. Decidimos bajar del bus, correr de nuevo, ir hasta la calle que tocaba, pasar el puente y venir otra vez de vuelta corriendo. Creo que nos aceleramos mucho. No leemos, no tomamos tiempo en parar a leer bien las instrucciones. Vamos, monos, en la casa descansamos mucho. Ya lo cruzamos de venida, mi amor. ¿Ya lo cruzamos? De venida, ya lo cruzamos y venimos de allá. Vamos. Viaje en el bus hasta el puente de la mujer, la parada de esta etapa de la carrera. Vamos, ahí está el bus. Señor, 111. Nos lleva al puente de la mujer, señor. Cerca. Nos montamos en el bus y nos bajamos otra vez de ahí bien y es la parada, el pit stop. Y donde nos va a dejar, amigo, es... Mi amor, lo siento por dejar hablarte de él. Estaba un poquito alterado y espero que no vuelva a pasar. ¡Coya, no! Se puede así. A ver, hermano, mi amor, estamos unos locos. ¿Sí? Ya llegamos ahora. Espera la línea del bus. ¿De dónde va el bus? 111. Ay, 111. 111. 111. 111. Ahí hay uno, 111. Nada, nada, este ya lo tomamos nosotros, ya le toca a ustedes el otro. ¿Qué dijeron ellos? No, 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 nada. Bajo, bajo. Oye, ¿cómo le fue? Ahí está, lo va a parar. ¿Pos? No, no, acá ha pasado otra línea. Sí, sí, no, acá ha pasado otra línea. Es como, pues está todo Buenos Aires. Pablo, ahora. ¿Dónde cogemos el bus? Dos cuadras más allá. Ahora vamos allá. ¿Qué vamos a hacer? Ale, está desalentada. Bueno, está bien. No lo encuentro. ¿Qué desalentada? ¿Qué estás buscando? ¿Ese? ¿A dónde estás buscando mi vida? Che, vamos a seguir así, ¿o no? Sí, bueno, dale, dale. ¿Vas a seguir así? ¡Marca, peregrino! Me lo dije que no marcado, me lo dije. Obstáculo. ¿Quién pone mejor el ojo? ¿Tú lo haces? Sí. ¡Gracias! ¡Meso! ¿Hacia dónde? Hacia allá, mi amor. Vamos. Vamos. ¡Gracias, tío! ¿Al frente? ¿Hacia dónde? Disculpa, ¿el puente de la mujer? Sí, por acá, derecha. Y para la derecha. ¿Hacia allá? Creo que ahí viene ya. Sí, ese es el gorro. Te faltó el caballito y el gorro. ¡Ay, Dios, se apure! ¡Sí, ese! ¡Mami, súbete! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¿40 minutos? ¡Ojalá! Gracias, amigo. Pero nos avisa, señor. Gracias. Bienvenidos a Buenos Aires. Gracias. Toya y Juan del Mar, ¿tienen idea en qué posición vienen ustedes? Pues los felicito porque vienen en el puesto número uno. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se sintieron hoy? Muy bien. Sí, al final nos ofuscamos un poquito y buscamos el puente en la parada. Y no sé qué, y no sé qué, pero aquí están. Felicitaciones a los dos. Gracias. Felicitaciones. Con calma, con paciencia, mirando nuestro juego, no mirando qué pasaba con los otros equipos. Es nuestro juego, somos un equipo y no nos debe importar lo que pase con los otros equipos. Debemos estar concentrados únicamente en las pistas y en las tareas o en los obstáculos que tengamos que hacer. Hola, Felipe. Hola, Alejandro. Ustedes llegan en el puesto número dos. Felicitaciones. Quiero dar paso a Perú, pasen, por favor. André y Nick, ustedes llegaron en el puesto número tres. Felicitaciones. Acá está, macho, lo encontré. Vamos, vamos. Tranquilos, tranquilos. Dale. Río seco, la verdad. No sé, ¿sí? ¿Qué es lo más leído? ¿Juez? Gracias. Sí, sí. Diríjanse hasta el Club Alcón Peregrino, donde encontrarán las siete cajas de pistas. Adam, Adam. Es una estupidez buscar en inglés. Nació en Montevideo, en 1906. Cursó estudios peruanos de Navarra, en la Universidad de Boston, desde 1980. Estaba entre los del inglés, en las primeras. Si uno fuera más inteligente, diríjanse a pie hasta el Club Alcón Peregrino. Sin bajar el club. Ahí, baja el club. De esa pieza, el último equipo de Añacar podría ser eliminado. Buenas noches. Bienvenidos a Buenos Aires. Muchas gracias, gracias, chicos. Nicolás y Cristóbal, no se cayeron. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Y felicitaciones, que son el equipo número cuatro. Llegaron bien. Bueno, felicitaciones, ¿ah? Muchas gracias. José y Marisol, felicitaciones. Ustedes son el equipo número cinco. Muy bien, ¿ah? Bien. Sí. Y atrás viene Pablo y Rosario. Pásen de una vez. Felicitaciones, José Rica. Rosario y Pablo, ustedes son el equipo número seis. Felicitaciones. ¿Quién pone mejor el ojo? Yo. Yo voy a dar el tema de la calle. Bien. Bien. Dense, prisa. El último equipo de Añacar podría ser eliminado. ¿Y cuál es la calle Juan? ¿Cuál es la calle Borrillo? ¿El cuento es aquel? Mira, ahí dice Honduras. Estamos en Honduras. No vimos que las calles, cual calle subía, cual calle bajaba, sino que dábamos vueltas en círculo, le preguntábamos a toda la gente. ¿Cuál es el mensaje? Obstáculos. ¿Quién pone mejor el ojo? Puntería, voy yo. Vamos a ganar tiempo, sí. ¿Qué tenés que romper el globo? Sí. Vence, prisa. El último equipo de Añacar podría ser eliminado. Chico, Bonplan entre Gorriti y Honduras. ¿Cuál es Gorriti y Honduras? Mira. Ajá. Honduras. Gorriti. Esta es la Bonplan. Ah, ¿por aquí? Tiene que ser, tiene que el... El p*** de autobús tiene que pasar por aquí, a juro. O sea... ¿Qué crees que pasa por aquí? B***a, léelo. Léelo tú misma e intérpretalo como tú quieras. Independientemente de lo que hayas visto, léelo. El operador de línea tiene que ser que está montado en el autobús. ¿Aquí no puede... O aquí hay un operador de línea. No, no tengo idea. Primera vez que vengo, Buenos Aires. Ay, p*** de madre, no p*** de puta. Acá, adentro. Mira. Verónica, vente por... Ya va. Relájate. Quita todas las manos de energía en la que tienes. ¿Sabes dónde queda la parada? No. Es acá, chica. Es acá, ¿verdad? Creo de sí. Verónica, vente por... Ya va. Relájate. Quita todas las manos de energía en la que tienes. ¿Sabes dónde queda la parada? No. Creo de acá, chica. Es acá, ¿verdad? Creo de sí. ¿Quién llegó? ¿Dónde están los argentinos? 111 ahí. Salve. Salve. Ahí va. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Trensas mías amarradas, estas. ¿Esto qué? Esta es... Esta es... En la medida en que pueda, en esa parada, demorar la apertura de la puerta de atrás y del medio. No. Bajamos. Vamos. Vamos. Vamos, cuñada. Córrele. Vamos, pero sé qué correr, ¿eh? Vamos, vamos. Allá está el puente de la mujer. Córrele. Córrele. Felicitaciones, llegaron al puesto número 7. Gracias. Gracias. Y mira, atrás de ustedes viene el otro equipo de México. Mónica y Rosy son el equipo número 8. Muy bien, cuñada. Gracias. Muy bien, ¿no? Gracias. Ahora no nos caímos. A ver, no se cayeron. No. Yo quiero ver otra barriga así. Estuvo muy bien. Para que no salga tan igual, es difícil. Corre, dale. Lo único que tenemos que hacer es correr. Cuál es el puente. Piense, mi querido. Yo te voy a recorrer como un hijo, mamá. Yo voy a cajar. Gracias. Para ahí. Gracias. Gracias. Vamos, vamos. Ale. Vamos, Ale. Pero, ¿dónde es Luis? Vamos, por favor. Ale, por favor. No te me quede. Cruzamos, macho. Cruzamos, cruzamos. Pero. Vamos, Gabriela. No te me quede. Vamos, vamos. Espera. Allá, ¿eh? Dos, sí. Harry. No sabes qué gana que me iba a verte, Harry. Bueno, viste, está en el tiempo. Maxi y Demi, ustedes son el equipo número nueve. Vamos, Ale. Espera. No, Sia. Vamos, amor. No te fuese, ¿dónde, Sia? No te venía. Vamos, vamos. ¿Ya lo oigaba? Felicitaciones, siguen en carrera Son el equipo número 10 ¿Vas a llorar otra vez? Sí, pero lloro ¿Qué? 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 ¿Ustedes son el último aquí con llegar? Lamento decirles que han sido eliminados en la carrera La juventud pudo más ¿La juventud pudo más? Creo que sí Acá, por ejemplo, en esta última corrida se notaron Por poco, pero se notaron La verdad que ha sido una experiencia que dudo que pueda repetir a esta altura de mi vida No nos van a dejar Estamos contentos Por ahí, ella no, la cara no la ayuda, pero sonríe igual Si me sentía orgullosa hasta ahora, ahora me siento 10 veces más orgullosa de lo que tengo al lado Gracias ¿Hubo partes físicas muy fuertes? Porque arrastrar un fardo de 200 kilos En ningún momento nos dimos por vencidos Esto es extremo, extremo lo que hizo él arriba de la montaña Cometimos errores Que no, la carrera no perdonó ¡Qué pelotudo! Es para el otro lado Nos sentimos muy orgullosos por lo que hicimos Y nada, esto ha consolidado ese sentimiento que tengo por ella La sigo queriendo igual y un poquito más que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!